al medico y entonces a este medico te va a pasar por aqui hasta durante? no se tu sabes donde queda el medico? espérate yo se tu sabes donde queda el medico? el medico queda en Leyla estoy en vivo ve donde te dije si porque es mi cancha para que puedas entrar dale el nombre mi nombre no no el nombre de esta cosa mi nombre tu nombre y que? mi nombre y mi apellido tomando una foto ok no 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 ¿Y no hay espacio? No, no está aquí. ¿Dónde está estaba el Fuego? ¿Majorón? ¿No es así? ¿Todo está ahí? ¿Pero está ? hay en medio que así hasta el frío, ya está dejando que hay que hacer, ok en medio que es la mamá es mi hijo um mi faja la mamá es muy protóctora ¿Qué? 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 Oh Front tank, road card ¿Todo el que? ¿Vale? Um, only amateur Um It's um, already 18 So 19 Pues espera ¿Cuánto le faltan a él? Yo salí a los 18 Ay, bendito Por eso él se va a quedar sintero Yeah, 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 yeah Por razón él se va a quedar sin mujer Y sin obra No No Y no 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 Mira No No Ya me siento Dile qué Dale a tu M необ 123 para que hable con ella y que ella lo vaya un día a tu casa es que yo, que yo sea con cosas así pero yo dije, yo oía a él y yo ya no quiero a Ruth y hoy fui a terminar yo tenía que decirle que yo tenía un trabajo no voy a oh my gosh no puedo ir a otra persona No puedo. Exacto. Que la novia soy yo, pero ahora no soy el maestro. Eh. Yo soy tu novia, pero no lo hago. Por ahora. Si. Oye. ¿Qué? Novia te quiero mucho. Si, tú estás solita. Si, te sola. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? A ver, bus. ¿Qué? Ya, te sola. No. Para que, para que, por que me dices que estoy yo Por nada ¿Qué fue Kiara? ¿Qué fue Kiara? ¿Qué fue Kiara? Hold on Da un break Ok Hello Ay, caramba Esperate Hello 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 Si ¿Cómo lo ven ahí? Y, y, no está ahí, y más él Y me sorrino, y me sorrino, y me sorrino, y me sorrino, ¿no? No está él No, no está él Este es el maestro, y está mañana de viaje ¿Qué? A mí son ellos, ¿no? Sí ¿Y si más él, y más él, y más él, y más él, ¿no? Sí ¿Ya, ya hay más él, los bebés,ito? No sé No sé Bueno, está mañana Está mañana, por Marruecos Me voy a enseñar a mi soñado La madre se queda Que? La madre se queda Que el maestro va y la madre se queda Se va con el país Pues que hace esto Que se yo Estabas quitando los hijos a amanecer? Nooo Yo ando de viaje Me voy a ponerlo asi Estoy divorciado del tí verdad? Si Entonces Y el juez pone Con fin de semana conmigo Y los tíacan clases con tí verdad? Si Y si yo tengo que irme de vez Y quiero llevármelo a un niño Que nos puedo llevar A la mañana a las 2 de la tarde Esta tarde Voy a jugar Y me voy a acostar A ver A ver Por la tarde Si Bueno Esta bien Si No No Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está.